Esta es mi habitación Es el salón Es muy grande y es rosa Me gusta el rosa Tiene una mesa, un sofá, una televisión Y un sillón Y esto es una foto de mi familia Bueno, en realidad no son mi familia Pero vivimos juntos Me caen bien Estos son mi sofá y mi sillón Me gusta mi sillón ¿Qué es esto? ¿Una piña? No me gusta Esta es mi televisión Me gusta ver la televisión ¿Dónde está mi mando a distancia? ¿Dónde está mi mando a distancia? El salón La mesa El sillón El sofá La televisión El mando a distancia La piña La foto Rosa Grande Grande Esto es Este es Esta es Estos son Estas son Eso es Ese es Esa es Esos son Esas son Mi televisión Mi piña Mi foto Esas son Mi 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 ¡Gracias!